Buenos días y bienvenidos a la actividad del museo. Hoy el título es de Quintería en el Museo de los Molinos y sí, estoy en el Museo de los Molinos y estoy en una quintería. Esto es una reconstrucción que hay aquí en este museo con lo que tenemos aquí, los elementos que la componen pertenecen al regalo de verlo. Hablar de quintería, sobre todo para los mancheros, es hablar de cocinilla y eso supongo que les evocará seguramente a todos una sonrisa. Fue el recuerdo que nos trae, recuerdo de familia, de amigos, de reunión, comida, de ver, disfrutar, instantes de felicidad. Hoy tengo la intención de acercarles un poco más el origen de estas cocinillas y el origen de esta quintería. Por qué se hacen y cómo se hacen. Para ello le voy a servir de dos soportes. Este, que es el que acaban de ver, y luego un soporte fotográfico. Este es el soporte fotográfico. Son más fotos que nos ha cedido de forma turista a Cortera, al cual, desde aquí, le doy las gracias. Antes de comenzar de lleno en esta visita, en esta exposición, les quiero lanzar dos preguntas. Una es, quiero, sobre todo, cuál es la primera imagen, saber de ustedes cuál es la primera imagen que les viene, si yo les hablo de civilización. Pensélo. Y ahora, cuál es la otra imagen que les produce, si les digo, popular. Supongo que son antagónicas, seguramente serán imágenes antagónicas. Bien, mi recorrido lo voy a hacer a través de lo popular, porque lo popular es lo que nos ha llevado a la civilización. El arquitecto Miguel Pisaz habla de la arquitectura popular como la arquitectura hecha por el pueblo. Y con un poco más de rigor es la arquitectura hecha por el pueblo y el tiempo. Hay otro trabajo interesantísimo de Carlos Flores, en el que analiza esta arquitectura popular a lo largo de 25 puntos. 25 puntos, que no tengo tiempo de analizar ahora. En conclusión, sí que sacaré de ese estudio, es que él dice que la arquitectura popular es la arquitectura de la razón. Van a responder a unas necesidades con unos hechos razonables y con unos materiales razonables. Así que, con esta pequeña introducción, voy a pasar a explicarles cuál es el origen de las quinterías. Vamos a empezar con esta primera imagen, donde sí que estamos viendo una quintería en estado de ruina. Es interesante porque gracias a ella vamos a vernos elementos constructivos. Empezamos a preguntarnos por qué, vamos a responder por qué se construyen las quinterías. A día de hoy, los medios de transporte, la bicicleta, la moto, el coche, nos permiten desplazarnos grandes distancias en poco tiempo. Pero tenemos que irnos siglos atrás. El gañán no disponía de otro medio de transporte que sus animales de labranza, sus animales con los que trabajaba el campo y sus piernas. Con lo cual, era imposible realizar el trayecto al campo, trabajar y volver a casa. Así que, no nos quedaba más remedio que construir algún habitáculo que nos permitiera pasar el mayor tiempo posible cerca del tajo. Así que, así surgen las quinterías. ¿Cómo se hace? Pues, el sistema de elaboración es una cimentación que se hace a base de una mampostería, una mampostería de piedra, cimentación y zócalo. Y vamos a ver luego en otra imagen donde ese zócalo abarca la primera planta, con lo cual nos va a dar idea de la riqueza que pudo tener esa quintería. Y el resto se va a levantar con tapial, tapial que se va a hacer con elementos que tenemos a mano, con barro, acilla, agua y algún aglutinante como la paja y el estiércol. En esta otra imagen, estamos viendo una parte que está derruida y ya vamos conociendo estas edificaciones que nos vamos a ir encontrando en el campo cuando salimos a Paseo. Esta ya la vemos más completa, esta quizá ya no sea más familiar. Quiero que se fijen sobre todo en los elementos de la chimenea y la puerta, porque si algo hicieron estos hombres era utilizar el sentido común y la inteligencia. En esta otra imagen seguimos viendo la chimenea, la puerta y en primer plano otro elemento importante dentro de estas casas, quinterías y el porqué de su ubicación. Necesario, como siempre, el agua. Ahí tenemos un pozo. Quiero que se fijen en estas imágenes, que son de casas que están en mejor estado, que están encaladas. Ahora hablaremos más adelante de este elemento. Una vez más, tenemos la casa al fondo y en primer plano el pozo. No sé si pueden percibir en este plano, que se ve la parte trasera de la casa, que hay una especie de círculo que está cerrado. Fíjense y retenganlo porque vamos a hablar de él ahora más adelante. Una vez más, la ubicación, las ventanas, la puerta. Esta se ve perfectamente el pozo, la puerta, la chimenea y la ventana. Esta, si se dan cuenta, cada casa está ubicada y se le tiene puesto el nombre con el que se reconoce, los agricultores conocen estas casas. Es un dato importante. Esta se ve perfectamente como hubo una original y luego se añadió otra exactamente igual a continuación, como una réplica. Una vez más, chimenea, puerta y pozo en la parte de delante. Vamos a pasar a esta, que es espectacular. En su momento debe de ser una gran casa, es la casa de María Sánchez. Y aquí es donde se ve perfectamente como esa cimentación de mampostería llega a la primera planta. Y como se ve perfectamente también como está elaborado el zapián, desnudo, al interpegue. Pero fíjense que aún así está en pie. Y dentro de las quinterías teníamos casas más grandes y luego otras casas más pequeñas. Casa, en este caso, de la Dorotea, que está separada la zona donde vive el agricultor y donde vive el propietario. Esta otra, que debió de ser también una gran casa. Y ahora vamos a pasar al interior. Quiero que se fijen porque, al fin y al cabo, es lo que vamos a ver ahora en lo que tenemos en el Museo de los Molinos. Esa chimenea importantísima. Esta visión donde se ve perfectamente la puerta. Fíjense en el detalle de la puerta que abre hacia la zona de los pollos. Ahora lo veremos a continuación. Y los tres hebras. Zona donde estaban los hombres y donde estaban las bestias de forma diferenciada. Bien. Gracias a estas fotos, voy a pasar a esta parte. Gracias a estas fotos, nos hacemos una idea de lo que tenemos en el exterior. Es decir, cuando salgan al campo, espero que observen estas casas con otros ojos. Les decía que era muy importante que se fijaran en los elementos. Si estos hombres han sido inteligentes utilizando los materiales, no han sido mucho más a la hora de su ubicación. Porque no están orientadas de forma aleatoria. Bien. La orientación que tienen es aprovechando el recurso del sol, la energía. La orientación era la chimenea a levante y los pies, por así decirlo, a paniente. Y la puerta de entrada al sur. Quiero que se fijen porque es como si yo entrara directamente a esa quintería. Bueno, abriría la puerta a la derecha de forma no aleatoria. ¿Por qué? Porque por este paso tenían que entrar las bestias que llegarían al final de la cuadra y en un giro de 180 grados la situarían de cara a los pesebres y mirando hacia la puerta. La zona de los animales estaba separada de las personas y había una cadena que separaba esas dos estancias para evitar que las bestias pudieran pasar a esa zona. Estamos en la zona donde estarían los bañanes, donde entraría el alimento. Nos vamos a fijar en el suelo. El suelo normalmente estaba empedrado y la zona donde están los animales sería de tierra pisada. Sobre todo aquí sí que el detalle se ve perfectamente en esta recreación que tenemos. Un elemento importante. Les hablaba de los elementos que quería que se fijaran, que era la chimenea, una ventana circular pequeñita de unos 30 centímetros de diámetro y esa ventana lo que tenía era unos palos en forma de cruz. Se preguntarán por qué. Pues era para evitar que los rataces nocturnos entraran en el interior de la casa. Se preguntarán la iluminación, la ventilación. Volvemos otra vez a utilizar la inteligencia. Tenía dos aberturas de forma permanente la casa. Una era la chimenea. Chimenea y frente a ella, en la pared contraria, tenemos esa ventanilla pequeña, lo suficientemente grande para que se produzca esa corriente renovadora de aire. Corriente que, fíjense, impedía que el aire frío entrara en invierno y en verano nos mantuviera frescos. Y luego la puerta. La orientación hacia el sur siempre. ¿Por qué? Porque el sol en invierno, los rayos inciden en forma más oblicua, penetraban hasta el interior de la casa. En verano no les hacía falta el sol. Recuerden que estos agricultores trabajaban de sol a sol. La casa en el interior se quedaba únicamente para el momento de dormir y descansar. Solamente en esas tardes de invierno, en esas jornadas de invierno, donde los días son más cortos, necesitarían de esa necesidad de sol y de calor natural. Llegamos al interior y tenemos esa chimenea, el candil. Hablábamos de iluminación, tenemos la que nos entra por la puerta y ese candil que tenemos colgando. Elementos necesarios, el alimento que lo metían o lo colocaban o bien en unas estanterías o en unas oquedades que hacían en la pared. Y una vez que terminaba, se acababa el sustento, pues teníamos que volver a casa. Por esa razón, la permanencia en esas quinterías se realizaba durante cuatro o cinco días. Hasta el viernes sábado, que recogían, volvían a casa, se aseaban, cargaban otra vez de víveres y el lunes estaban de vuelta al tajo. Tenemos otros elementos importantes, como son las trévedes. Trévedes, que son las que van a sujetar la cazuela y la sartén para cocinar. Y los pollos. Pollos, que es donde he empezado la presentación, que servían para comer y luego, a la hora de dormir, para acostarse. Es interesante, hablando con Paco y otros agricultores, que me decían que cada uno ocupaba el sitio que le correspondía. Es decir, había una jerarquía y no cualquiera ocupaba el pollo. El que tenía mayor jerarquía, mayor edad, mayor categoría, es el que dormía en la parte de arriba. También me contaba en la anécdota, que no lo sabía, que las casas, estas pinterías, se pedía permiso. Por así decirlo, se pedía a la vez. Porque servían a varias familias. También, como había dos agricultores que se juntaban, que tenían las tierras cerca y entre los dos, labraban uno la tierra del otro. Y hacían más llevadero y compartían faena y tierras. A grosso modo, les he hecho un recorrido por esa historia de la quintería, por esa historia de estos agricultores que se dejaron la vida, que nos aportaron su conocimiento, que no tenían estudios, no pertenecen a la civilización, que es una arquitectura popular, pero no por eso deja de ser sabia. Creo, y es importante la reflexión que les voy a hacer aquí hoy, que para saber dónde vamos, nunca debemos olvidar de dónde venimos. Que si hoy tenemos estudios, hoy tenemos carreras, se las debemos a nuestros padres, a nuestros antepasados, que dieron su vida y su ingenio para traernos hoy aquí. Sin más, espero que esta visita les haya gustado, la haya disfrutado y les espero en los museos. Gracias. 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 Gracias.